Muy buenas a todos, aquí Dave Petit y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta grandísima serie de Pokémon Platino Dual Type Sí chicos, siento que hace dos días no subí vídeo del Dual Type, vale, como os dije que subiría un día sí, un día no Pero fallé antes de ayer porque estaba muy, muy cansado, vale, ya lo dije en el vídeo de Pokémon GO y en el directo de Ultraluna de ayer Porque había fallado y es que estaba muertísimo, estaba súper, súper cansado, vale Llevo un montón de tiempo subiendo dos vídeos, incluso tres vídeos o cuatro vídeos diarios sin descansar, vale Yo no tengo fiesta, sábados y domingos también tenéis vídeos, yo nunca paro Y el otro día, pete, vale, el otro día no podía más y no quería hacer un vídeo con esa sensación en el cuerpo de no poder más Así que dije, mira, hoy descanso aunque sea mediodía, vale, y mañana vuelvo con las pilas a tope Y hoy estamos aquí con unas ganas que tiene ya de seguir impresionantes, como podéis ver en el Overlay, vale, me he puesto en el equipo, vale chicos Me he puesto en el equipo a Lucas porque quería tener uno de cada, vale, tenemos volador, tenemos agua, volador, agua, volador, agua, volador Vale, queda tres y tres porque si me ponía Bespiken eran cuatro voladores y solo dos de agua y eso, mmm, sabéis, no me acababa de convencer la verdad Así que yo creo que mucho mejor con la mitad de cada, vale, mitad de agua, mitad voladores, yo creo que iremos mucho mejor Así que nada, vamos a avanzar, acordaros que en el último vídeo tuve mucha suerte, conseguí dos pokémons nuevos, o sea, dos pokémons nuevos Con la mala suerte que hemos tenido en este lock, ha sido increíble, así que vamos a ver si seguimos con esta buena suerte Con este ya hablamos, como decía la, vale, si este, este, con este ya hemos hablado, creo que me dio una MT Vale, seguimos como hace tantos días, la verdad es que se me han olvidado algunas cositas Por aquí podríamos hacer corte, pero no creo que haga falta y nos toca luchar contra este Venga, empezamos y espero, por favor, que empecemos bien, vale Atención, fíjate en los precisísimos movimientos de mi pokémon Pues vamos a ver si es tan preciso tu pokémon, aunque al ser un dual type va a ser aleatorio Pero bueno, a ver que me sacas Sillos, vale, bien, bien, agua, tierra y está lloviendo Así que, mmm, claro, no tenemos ataque de agua en Vaporeon Podemos hacer Ventisca, pero no le va a hacer mucho, eh Prefiero cambiar de pokémon y sacarle a Rodri, vale, que con Rodri le haremos más Campana cura, no pasa nada, Energibola y yo creo que lo tumbaremos Vale, y cae, no ha caído, no ha caído, impresionante Acabo de flipar que no haya caído de una Energibola cuando le pega por los dos tipos Ojalá no saliese un sellos para el equipo, eh O sea, ojalá no saliese un sellos para el equipo, sería increíble A ver, más zonas para usar corte, oh, hemos perdido esas vallas Por no llevar corte ¿Algún pokémon de los que tenemos podría llevar corte? Que no quiero ponerle M.O. a ninguno Pero... Murciano, Lucas y Kurt Murciano, Lucas y Kurt A ver, Murciano, ¿qué ataques tienes, amigo? Salpicar, Gas Venenoso, Trampa Rocas, Girobola A ver, le podríamos quitar Trampa Rocas, Gas Venenoso, Girobola Pero... Al Togetic está muy bien Y quizás a Lucas le podríamos quitar Salpicadura Porque aún tenemos movimientos que quitarle Y tampoco tenemos excesiva prisa Le podríamos poner corte Para tener un pokémon con M.O.s, vale Y Lucas... A ver, espera, 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 espera un momento ¿Por qué David queréis esperar un momento? Porque hay que mirar qué tipo de pokémon es Corte va por físico Y Murciano es muy físico En cambio, Lucas también es físico Vale, vale, vale O sea, se lo podemos poner a cualquiera de los dos Pero Murciano no tiene ataque físico ninguno bueno Así que casi que se lo pondría Murciano, eh Vamos a ver qué metes tengo Porque de verdad que no hemos mirado mucho Y quizás tengo alguna que es la... Megapuño sería la única... O Demolición No, Demolición para Lucas Demolición para Lucas Porque cuando evolucione Esperemos que evolucione Ah, vale Sí, me gusta, me gusta Le quitamos Salpicadura que no hace nada Y le ponemos Demolición Vale, Megapuño Vamos a ponerle ahora corte A Murciano, vale Ponemos corte a Murciano, chicos Que tampoco hace falta llevar Trampa Roca puede estar bien Gas venenoso falla mucho Así que lo quitamos Vale Ya podemos hacer corte Ya podemos ir por aquí Ahí estamos Y coger estas vallas Y a ver si ha valido la pena Vallas Oram No ha valido mucho la pena, eh Vallas Melok No ha valido mucho la pena, chicos Pero no pasa nada Sigamos adelante Vale Pokémon salvaje Un Luxrio está muy chulo Pero vamos a huir Porque no me fío en nada Vale Por aquí no podemos pasar Porque teníamos que hacer corte Así que vamos para allí Y vamos a hacer corte Para pasar Aquí está el Poliwyr Que está muy guapo Por cierto No me acordaba Que el Poliwyr tenía sequía Tenía días soleados Eso está muy chulo Vale, combate, chicos A ver qué me dice Qué forma tan poca Sigilosa de acercarse En un combate Espero que no creas Que puedes ganarme Pues De verdad Espero poder ganarte Porque si no Lo llevo muy claro ¿Sabes? Vivar el Esto me recuerda Que perdí un Vivar Un Vivar el Al principio del juego, eh ¿Por qué llevo a Juanlu El primero? Si todo el rato llueve Y no puedo hacer nada Lloviendo A ver Voy a sacar a Ángel Placaje eléctrico Ha dolido, eh Ha dolido, chicos Vale Tengo una idea Tengo una idea Voy a sacar a Murciano Porque es tierra Y no le afecta Y me hace lanzarrocas ¿En serio, tío? Vale Vamos a hacer salpicar Ya que está lloviendo Venga, salpicar No es muy eficaz Porque es tipo agua Gigadrenado Es que En serio, tío En serio Me va a hacer Todo el rato Ataques que me ganan A ver Es que no tengo nada Corte No le va a quitar mucho, eh Corte Venga, va Ojo No está mal Lanzarrocas Vale Le hacemos otra vez Corte Vale Gigadrenado Se cura un poquito Pero yo creo que de un corte Ganamos Vamos a verlo Uh, se ha quedado a esto Se ha quedado a esto, chicos Tiene cura lluvia el Vivarell Tiene cura lluvia el Vivarell Qué chetado Qué chetado Madre mía Vale Sigue lloviendo Me va a sacar a Starmie Me va a sacar a Starmie ¿Teníamos algún ataque tipo siniestro En algún Pokémon? Eh... ¿Qué ataques tenía Kurt? No Starmie Vale Eh, Rodri Rodri que es tipo planta Ya está, ya está, ya está, ya está Energibola Vamos allá Vale Me hace resplandor No debería hacerme demasiado Vale Energibola Y debería caer la Starmie De una Energibola Yo creo, eh Efectivamente Cae la Starmie Bien Bien, 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 bien Vale Eh, Raidon Raidon Podemos sacar un Pokémon De tipo agua Pero no tenemos muchos Pokémon Con ataques de tipo agua Y Ángel está un poco tocado Así que prefiero ir con Rodri Y hacer otra vez Energibola Y a ver si se debilita el Raidon De una Energibola Vamos a verlo Por favor, Raidon Cae, tío Bien, 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 bien Golpe crítico Golpe crítico Aunque yo creo que iba a caer igualmente Ese Raidon Lucas a nivel 21 Intenta aprender Anulación Hmm No me acaba de gustar Bueno Sí, aprendemos Anulación Vale Le vamos a quitar Látigo Que de momento no nos hace falta No me gusta Anulación No por lo que hace el ataque Lo que hace el ataque sí que me gusta Sino porque Falla Puede fallar Y de verdad En este Dual Type Que falle algo Hmm Nos molesta muchísimo O sea, nos molesta muchísimo La podemos liar mucho Y chicos Tenemos tres Pokémon tocados Va a tocar volver Aunque no me apetece nada Estar todo el rato volviendo Pero bueno Es lo que toca Y es lo que hay Vale Si no queremos perder este Dual Type Y queremos llegar lo más lejos posible Hay que ir volviendo a curarnos Y por suerte con la bici Vamos bastante rápido Y además puedo acelerar el juego No es como el Ultraluna Que al hacerlo con la Nintendo DS No puedo acelerar Y esto al hacerlo con emulador Sí que puedo Así que nada Vámonos de aquí Ahí estamos Madre mía Así da gusto, eh Así de rápido da gusto Perfecto 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 Vale Vamos a volver a pasar por arriba Ya que tengo corte Vale Ahí estamos Vale Estamos aquí Estamos por aquí Vale Huimos Voy a quitarme al Vaporeon El primero Porque no me acabo de gustar Voy a poner al Murciano A ver que tal funciona Vale Voy a quitar la bici Que vamos muy rápido Y no me fío Por aquí podemos hacer corte A ver a donde llegamos al final, eh chicos Vale Un combate Y quiere combatir Vale Cada gota de sudor Me hace un poco más fuerte Vamos a ver Que saca este entrenador Venga, va Nidorino Nidorino Vamos a hacer salpicar Ya que está lloviendo Vamos a aprovechar la lluvia Ni tan mal Ha cogido luz brillante Vamos a hacerle corte Y debilitamos al Nidorino Sin ningún problema Ahí estamos No ha venido muy bien ponerle corte Zapdos Zapdos Madre mía Como gano yo a Zapdos Como gano yo a Zapdos, chicos ¿Cómo gano yo a Zapdos? ¿Alguien me lo explica? Madre mía Madre mía Voy a seguir con Murciano Zapdos Es que Zapdos, chicos No me voy a sacar otro Pokémon No Voy a hacer trampas rocas Para hacerle daño al siguiente Pokémon Que es lo que tenía que haber hecho antes Pero bueno Conversión No pasa nada Hacemos salpicar A ver cuánto daño le hacemos Vamos Por favor, Murciano Pégale duro Pégale duro al Zapdos Por favor, te lo pido Mitad de vida Bueno Bueno, 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 bueno No está mal, no está mal Otro salpicar Vamos a ver ahora Vale, ahora ha cambiado el ataque No me va a hacer conversión Zapdos A ver qué ataque me hace ahora, eh Ojito Hace conversión Se convierte en tipo dragón Se ha convertido en tipo dragón Qué chitado Vamos a hacerle corte Vale Y vuelve a hacer Este Zapdos No es muy listo este entrenador Haciendo otro rato conversión, eh Otro corte Y lo debilitamos Corte Adiós a Zapdos Pues, qué crees que os diga Tampoco ha costado mucho el Zapdos Pero porque solo hacía todo el rato El mismo ataque Que chicos Si nos sale un Zapdos salvaje Lo podemos atrapar Acordaros Volador Agua Aunque sea legendario, vale Es una de las pocas reglas Que me benefician En comparación con otro tipo de Con otro tipo de lock Pero no De momento nada De momento no ha habido suerte Vale Me va a sacar un metan Voy a seguir yo creo Porque al estar lloviendo Me puede venir bien el Salpicar Vale Hacemos Salpicar otra vez Un ataque El ataque de agua más potente Junto con Hidrocañón Me hace alboroto Me debilita un poco Cosa que me va a fastidiar Porque cuanto menos vida tienes Menos daño hace Salpicar Vale Así que ahora No lo vamos a debilitar Pero ahora sí Ahora hacemos un corte Y listos Vale Ahí estamos Y debilitamos al metan Sin ningún problema Perfecto chicos Vamos a cambiar de Pokémon Porque no tenemos más Pepe's Vale Sí que cambiamos Y ponemos a Ángel Vale Seguimos Seguimos Vale Una Pokéball Una Pokéball Una Pokéball Una Pokéball A ver qué hay A ver qué nos da Por favor Alguna poción Bombalodo Bombalodo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¿Qué Pokémon le podemos poner Bombalodo? Vale Le podemos poner Bombalodo Ángel Muy buena opción Y a Kurt También muy buena opción Vale chicos Pues no sé con cuál quedarme Ángel Ángel tiene muy buenos ataques ya En que Confusión Tampoco es tan bueno Vale Y Kurt Kurt tampoco está tan mal O sea Kurt mola bastante La verdad Pero tiene muchos ataques físicos Y Kurt es un Pokémon Me he pasado A ver Kurt es un Pokémon Que tiene 50 ataques especial 33 de ataque O sea Necesita ataques especiales Ataque ala no es especial Puño hielo no es especial Y Magnitud tampoco Con lo cual Hay que quitarle uno de estos tres Y ponerle Y ponerle Bombalodo Le voy a quitar Magnitud Porque además Magnitud A veces no se sabe lo que puede hacer Así que Kurt Ven para acá Que te vamos a quitar Magnitud Y te voy a poner Bombalodo Y vas a ser una máquina Vale Perfecto chicos Perfecto Por aquí hay algo Otra Pokéball Otra Pokéball A ver que hay Otra vez Luxio Huimos de Luxio Y pillamos Otro Pokémon salvaje Parece que sale mucho Poliwyr Eso está guay Vale Y pillamos Más PS Vale Pues vamos a ponérselo ya Un Pokémon Más PS Para subir la vida De un Pokémon Y podríamos subir La vida Por ejemplo De Vaporeon Juanlu Que tenga ahí una vida Que digas Madre mía Que exagerado Vale Combate No quiere combatir Correr es bueno para la salud Pero tampoco es bueno pasarse Los excesos nunca son buenos Sea de lo que sea Un exceso nunca es bueno Vale Cura total Que bien chicos Cura total Nos viene muy bien Nos viene muy bien Ese cura total Vale Huimos Perfecto Y ojo que esto es combate doble Vale Vamos a ver Que equipo nos saldría Ángel y Juanlu No Vamos a cambiar Chicos Ponemos a Kurt Ponemos a Kurt Y probamos ese bomba lodo Venga Nos la jugamos Vamos a probar a Kurt Que me apetece Maldita sea Combato Con quien Se me pone delante Así me supero Muy bien Y a ver que dice el otro Voy a afrontar el desafío Del gimnasio rocabelo Pero antes Este combate Muy bien Vamos allá Por favor Ningún legendario Tres Pokémon Cada uno Un verón Y Gloom Vale Vale A ver Confusión No, 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 no Tejo cruzado Alumbrion Vale Y Ataque Y danzacaos No, danzacaos Nos daría a todos Bomba lodo Le voy a hacer a Gloom Venga, va Vamos a probarlo Ángel ha fallado Maldita sea Ángel No me falles No me falles Ángel Tío Vale Reducción Ojito que se Tierra viva Gloom Madre mía Madre mía con el Gloom Vale Chicos Confusión al Gloom Y vamos a hacer Otro bomba lodo También a Gloom Y a ver si lo debilitamos ¿Vale? Vale Lo debilitamos Perfecto Ahí estamos Y el Umbreon Va a costar mucho El Umbreon Que no para de hacer reducción Va a costar un montón Vale Voy a hacer la hidrobomba Alsellos Y también voy a hacer Yo creo Hmm Creo que voy a cambiar De Pokémon Y no tengo ninguno Con algo Que no falle O sea Algo que digas No falla nunca Creo que no tenemos Nada Voy a sacar a Rodri Y a ver que tal ¿Vale? Vale Hidrobomba alsellos ¿Deberíamos debilitarlo o no? Si Perfecto Perfecto Al menos vamos a quitarnos Un entrenador del medio ¿Vale? Si nos quitamos un entrenador No estaría mal Reducción Umbreon Por favor Para tío O sea Para ya Uh Charizard Que guapo Que guapo Vale Hidrobomba al Charizard Y joya de luz Al Charizard Lanza rocas Ojo Que va a hacer pupa Bueno No está mal Tampoco se había hecho tanta pupa Joya de luz Vale Y a ver si cae chicos Vamos Madre mía De un joya de luz Adiós al Charizard Que bien que le puse ese ataque Vale Lucas a nivel 23 Perfecto Hidrobomba Y se lo come Hidrobomba Y se lo come El Umbreon No me lo creo No me lo creo Que bueno Y Uff Le hemos dejado a esto Le hemos dejado a esto Nieve polvo No 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 Ojo con Rodri eh Uff Ojo con Rodri Que ha hecho pupita Vale Chicos Hay que pegarle Si o si A ese Umbreon Vale Vamos a hacerle No se Es que Tajo cruzado Puede fallar mucho Pero bueno Y vamos a cambiar de Pokémon Porque ese nieve polvo No me mola nada Y voy a ponerme Voy a ponerme a Juanlo Venga va Vale Nieve polvo Ahora me da un poquito Más igual ese nieve polvo Porque no es muy eficaz A ninguno de mis dos Pokémons Y vamos a probar Hacerle viento a Zaigo Es que no es muy eficaz Y Umareda No no Umareda le pega a todos Presa Que ataca más de una vez Vale Han fallado los dos chicos Energibola Madre mía con Umbreon Madre mía con el Umbreon Me está mosqueando eh Me está mosqueando el Umbreon Tiene Energibola ¿Qué puedo sacar yo? Que no me pegue mucho con Energibola Kurt Venga va A ver Presa al Umbreon Por favor Juanlu Pégale Energibola Togetic Vale no me va a pegar mucho Ay chicos Me estoy mosqueando eh A ver Ataque ala Bomba lodo Bomba lodo Y presa Venga va Por favor pegarle Bien presa Le pegamos Vamos Debilitado el Umbreon Debilitado el Umbreon Menos mal Pensaba que no caía eh Pensaba que no caía Ni para atrás El maldito Umbreon Madre mía Madre mía Vale Clefable Ahí lo tenemos Y vamos a hacerle Bomba lodo Que además es tipo hada Y se lo va a comer Con patatas Y le voy a hacer también Un sofoco bien bueno Sofoco de Juanlu Ahí estamos Madre mía Vale le baja ataque Bomba lodo Súper eficaz Uy no es súper eficaz Ah claro Aún no ha salido El tipo hada Vale en esta generación Aún no hay tipo hada Se me había olvidado Chicos Estaba aquí yo súper motivado Y se me había olvidado eso Vale Cambiamos Sacamos a Murciano Por ejemplo Bomba lodo otra vez Vale Y critico Y debilitamos Al Clefable Que bueno Que bueno Perfecto Queda un Pokémon Vale Sheldon Perfecto Pokémon Acero Acero tierra Así que voy a hacerle Puño hielo Aunque no le voy a quitar demasiado Y por aquí Tampoco tengo buenos ataques Necesito un ataque tipo Fuego O agua Vamos a sacar a Juanlu otra vez Venga va Ahora que ya hemos reseteado Paralizador Me pega ahí un poquito Pero bueno Puño hielo Y ahora voy a hacer una Humareda No Sofoco Venga va Sofoco Bueno no está mal No está mal Pero es que me baja el ataque Y eso me va a molestar Puño hielo Vale Y sofoco otra vez Tijera X No me va a hacer mucho Estamos paralizados Puño hielo Vamos a pasar esto rápido Vale Armadura ácida Se sube la defensa Pero el sofoco va por la especial Perfecto chicos Está un toque ya Vamos va Estamos paralizados Puño hielo Vamos vamos que ya casi lo tenemos Ya casi lo tenemos Sofoco Y cae el xeldon Bien Bien Menos mal nivel 24 Ahí estamos Y ganamos Sin ningún problema estos dos Y llegamos ya al pueblo O no Si llegamos al pueblo chicos Llegamos al pueblo Cojo las vallas lo primero Vale No queremos plantar Otras vallas Cogemos esta también Perfecto Y llegamos ya al pueblo De una vez Iba a dirigirme a pueblo Eh Kaelestis Pero varios Pokémon Obstaculizan el camino No se si No se No se que pintan ahí Lo único seguro Es que no hay quien los mueva Vale Pues vamos a Rocabello Vale Ciudad Rocabello chicos Y vamos a curarnos Lo primero Vale A ver donde está el Eh Donde está el centro Pokémon Por aquí 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 Perfecto Vamos a curarnos por favor Ahí estamos Curamos al equipo Perfecto Y hablamos con los que hay aquí dentro Del centro Pokémon Eh Verga la líder del gimnasio Es muy mona Pero no te dejes engañar Por su aspecto Ni los adultos pueden con ella Vale Ponerme chicos en comentarios A que nivel está la líder del gimnasio Para ver si vamos preparados o no Si utilizas el movimiento vuelo Podrás trasladarte de inmediato A cualquier ciudad o pueblo Que hayas visitado Oh A lo mejor nos dan vuelo chicos Nos vendría muy bien Que nos diesen vuelo eh Pero que muy bien Eh Verga es la líder del gimnasio Rocabelo Eh Manty En ciudad Peradera Son demasiado fuertes para mi Ahora mismo están a años luz De mi Vale Hablamos con esta Me he comprado un parasol nuevo Como no quiero que se me manche con la lluvia Antes de salir Veo el canal Del tiempo A ver Si te compras un paraguas chica Es para que te pare la lluvia No lo dejes en casa Sabes No tiene mucho sentido Pero bueno chicos Espero que os haya gustado este video Si es así Acordaros de apoyarlo Con un buen like Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente Video Yo Yo